Amigos, no lo puedo creer, estoy muy emocionado. Me acaba de llegar este paquete de parte del Museo de Cristiano Ronaldo. Para no hacerles el cuento largo me dijeron, Josh, queremos trabajar contigo a largo plazo. Que vengas a Portugal, que conozcas el museo, que te hospedes en uno de los hoteles de Cristiano y después te queremos llevar a Arabia Saudita para que veas uno de los partidos del comandante. Pero antes de todo eso, queremos enviarte un regalo. No sé lo que venga adentro, amigos, pero seguramente me va a volar la cabeza. Vamos a descubrirlo juntos. Para que el video no se haga muy largo, te pongo en cámara rápida como lo comencé a abrir. En la parte de adentro me encontré mucho papel burbuja y también venía otra caja. Con ayuda de unas tijeras le quité la envoltura y venía con este sello de protección, el cual tuve que romper para descubrir lo que había dentro. Amigos, es un balón firmado por Cristiano Ronaldo. Vean, ahí se alcanza a ver la firma del comandante. Ahorita lo vamos a abrir para que lo puedan ver mejor. Viene con su certificado de autenticidad. Aquí todo viene en portugués, con la firma, la fecha, los sellos. Y también mandaron esta mini bomba de aire para que podamos inflarlo. Ah, por cierto, se me olvidaba. También venía esta base, que yo me imagino que es para presentar el balón. Pero bueno, voy a abrir todo y ahorita se los enseño. Esta es una edición limitada que Cristiano sacó para celebrar los cinco balones de oro que ha recibido. La base venía con estos acrílicos para poder protegerlo. Me tardé bastante inflándolo, pero al final se logró. Oigan, dato curioso. Aquí en el certificado estoy leyendo que viene con un código de autenticidad. Cuando tú rastreas este código en internet, aparece una foto del comandante con el balón que firmó. Ya solo faltaba colocarlo en su base, ponerle los acrílicos y así es como quedó. Les digo algo, conociendo a Cristiano Ronaldo, no creo que a él le guste que uno de sus balones firmados esté ahí en la casa de un influencer acumulando polvo. Yo creo que él se lo daría a alguien que lo necesite para poder bendecir la vida de las personas y eso es justo lo que quiero hacer. Quiero regalárselo a alguien. Si tú conoces a alguna persona que quizá no le esté pasando tan bien, algún niño que esté batallando con algún problema, con alguna enfermedad, y crees que este balón podría ser ese ánimo, ese motor para sacarlo adelante y aparte es fanático de Cristiano, házmelo saber en mi Instagram porque yo quiero regalárselo.